El día de hoy vamos a estar viendo este artículo que encontré en Fleetboard sobre Babilonia. Vamos a pedir entonces que nos traduzca al español. Babilonia, la ciudad de las maravillas, una leyenda en el espectro de la ciencia. Los jardines colgantes de Babilonia, yo recuerdo cuando fui pequeño, a los 13 años por ahí, se me hizo hacer una investigación al respecto de los jardines colgantes de Babilonia, cosa que me llamó mucho la atención, a pesar de mi corta edad, no logré entender muy bien. Sé que los jardines colgantes de Babilonia, bueno, Babilonia no se sabe muy bien dónde está. Arqueológicamente ocupan la Biblia para intentar saber dónde estuvo, dónde estuvo ubicado, pero no está 100% digamos claro dónde está. Y sí se sabe de que los jardines colgantes de Babilonia desaparecieron lastimosamente. El programa Ciencias de Gran Formato ofrece descubrir Babilonia el jueves 4 de febrero a las 9 menos 10 en su número Babilón y la ciudad de las maravillas. El principal sitio arqueológico de hoy, el documentano, sumerge en la runa de esta majestuosa ciudad siguiendo un equipo de científicos. La ciudad de libertinaje y perversión en el Antiguo Testamento, Babilonia, sigue fascinando tanto como se revela, más de 2.000 años después de su desaparición. Formato de Big Science Se propone descubrir las maravillas de la ciudad, construido durante el regenerado de Nabucodonosor II, el VI siglo a.C., mientras que la capital de un vasto reino que se extiende por Mesopotamia y es gran parte de Oriente. Babilonia declina y desaparece gradualmente el III siglo y abandonado por el imperio Sassanida. Desde el Sigurat del dios Marduk, un monumento que habría inspirado el mito de Babel, hasta los jardines colgantes, solo quedan vestigios. Entonces, ¿dónde termina la historia y comienza la leyenda? Y esta es la pregunta que el documental intenta responder. Siguiendo un equipo de científicos, desde la orilla del Tigris hasta la del Nilo, la historia de esta investigación arqueológica moderna se ve magnificada por la calidad de los efectos especiales que combinan un modelo 3D ultra realista y tomas aéreas filmadas con drones. Una investigación difícil de realizar. Junto a las ruinas antiguas se levantan inmaculados muros de ladrillo, soñando en sí mismo como un moderno Nabucodonosor Saddam Hussein había comenzado la reconstrucción de la ciudad a fines de la década de 1970. Una empresa que nos facilita el trabajo de los arqueólogos, pero que da el sitio un aspecto sorprendente. La realización del documental, enfática, con bienes de efectos de sonido y música de Hollywood, a pesar de un tono general algo monótono, la película logra mantener el suspenso. La rigurosa investigación a veces abusa de la leyenda asociada a la maravilla de la ciudad perdida. Con los ladrillos de terracota que usaban los mesopotámicos, la Torre de Abel no podía superar los 90 metros de altura, nada que desencadenara la furia divina. Bastante interesante. Bastante interesante este artículo que voy a dejar el link en descripción.